Hoy en 678, otra excelente noticia, matrimonio gay, media sanción. La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay. Y entonces cuando decimos, por ejemplo, ah bueno, si es gay es buen trabajador, ya hacemos una discriminación. Porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no se lo note diferente. Y tuvo que sufrir desde la infancia, desde la infancia, para cubrir las diferencias que pudieron haber tenido una sociedad que lo discriminaba. En tu corazón, yo quiero verla, contendo luz que el sol o no. Del Macri gay al Macri gay, indagaron a Macri. Siento que el juez no ha sido cuánime, se lo dije a él en la cara. Él no me decía nada, él me decía que yo tenía un empleado que llamaba Ciro James. En su dictamen es que Ciro James engañó a la federal durante 6 años. Engañó a la CIDE durante 6 años. Engañó a la matanza durante 3 años. Y nosotros sí, nosotros sabíamos todo lo que hacía Ciro James. ¿Para Palacios a James? No, de ninguna manera. Y Fino Palacios le dijo a la Nación, una sola línea termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. La Nación. Palacios. A James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. Y nosotros sí, nosotros sabíamos todo lo que hacía Ciro James. Parece realmente, parece como increíble. Y Palacios es Macri en este tema. Ojojas, banderas negras, de lucho blanco en tu corazón. Otro tema sin repercusión. El escalofriante relato de Yonto. Yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice, abatieron a extremistas en San Isidro. Adentro dice, fueron abatidos cinco extremistas en una finca de San Isidro. Y los extremistas que habían matado eran un matrimonio y sus tres hijos. Habían matado tres chiquitos de cinco, cuatro y seis meses, que era la familia Lanuskou. Esto quedó escrito y nunca se corrigió. ¿Sabes cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84 se hace, es la familia Lanuskou, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Bulogne, que estaban como NN. Y se empiezan a abrir las tumbas y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena. Y cuando abren la caja, el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuskou, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuskou es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no abatieron nada cinco extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es la beba, una de las bebas, digamos ahora chicas, que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble. ¡Siguen apareciendo viejas voces! Mirta hoy en la mañana cuando habló con Jorge en Ciudad Gótica, le confirmó que no iba a invitar este año a la mesa ni a Carmen Barbieri, ni a Moria Gazán. ¿Y Florencia Peña? Sí, no los voy a invitar. Florencia Peña se enojó porque yo dije que había inseguridad. Y bueno, entonces, ¿para qué los voy a tener? Y bueno, entonces, ¿para qué los voy a tener? Para halagarlos. A mí me encanta halagar o decirles cosas, aunque a veces soy muy incisiva, decirles cosas agradables a mis invitados y eso va a ser muy falso si lo hago. Ley de democratización de medios. La preocupación de Víctor Hugo y de todos. Revista Noticias. Mañeto, Roca y Pagani. Contacto en la Corte. Los empresarios más importantes del país tuvieron una cumbre con Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. Tampoco sale en los medios prácticamente, salvo esa fotografía en la que Mañeto huye del fotógrafo de perfil que estaba allí. Supongo que por casualidad que cubren las cuestiones de la Corte Suprema. Y cuando él visita la Corte Suprema, bueno, esto no salió en ningún lado. Es decir, no se habla de esto, no se habla. Una foto, un comentario en este programa y los demás se callan. Todos se callan. No hay medio que lo diga. El 98% de los medios no lo dijo, entonces no se sabe. Martínez de Hoz detenido. Es un día histórico hoy porque lo han dictado a la captura y lo han detenido a Martínez de Hoz. Y en este momento uno piensa en los millones de argentinos que sufrieron a Martínez de Hoz. ¿A cuánta gente le hizo una nota que se mejoró con la Asignación Universal por Hijo? ¿A cuánta gente le hizo una nota que a gente que vio subir el 25% de la matrícula porque los pibes ahora con la Asignación Universal van a la escuela? ¿A cuánta gente le hicieron nota viendo las vacunas que se le están aplicando a todos los pibes por obligación para poder percibir la Asignación Universal por Hijo? ¿A cuánta gente le hicieron nota preguntándole por qué no tenía trabajo y ahora lo tiene? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron en los países que se han desarrollado como España? Cuatro millones y medio. Con todo respeto y afecto personal, ministro, le contesto que le noto a quién se me da la gana. Ah, pero tiene que ver con... Bueno, yo le hago noto a quién se me da la gana. Corpo mediática fana de Lula ignora elogios a Kirchner. ¿Sobre UNASUR y la elección de Néstor Kirchner, que río? Es una responsabilidad de Brasil y es una tragedia para la Argentina. ¿Por qué eso? Y porque a mí como Argentina me avergüenza enormemente que un hombre tan autoritario pueda representar a la Argentina. Kirchner tiene experiencia, conoce el continente, conoce las dificultades políticas, ideológicas que nosotros tenemos en el continente, conocen las diferencias y por lo tanto yo creo que él está 100% apto para ser un extraordinario secretario general de Lula Sur. Por lo tanto, yo abro esa reunión, esta reunión declarando fuerte su aceptación, la aceptación del compañero Kirchner. Es una responsabilidad de Brasil y es una tragedia para la Argentina. Y hablando de Lula, ¿qué programa vosotros gustan mucho, garoto? Si yo ganho las elecciones con el discurso que yo tenía, ¿sabes? Yo no sé si yo gobernaría este país seis, siete meses, oito meses. Seis, siete meses, oito meses. Cuánto más alto, trepa el monito, así es la vida y el culo más se debe. ¡Bravo! Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Quiero contarles que hoy nos honra la presencia de un gran filósofo, el señor Ernesto Laclau. ¿Cómo le va, Ernesto? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido también a la Argentina. También está con nosotros un gran periodista, el señor Jorge Alperín. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias, ¿eh? Felicitaciones también por tu Martín Fierro. Impresionante para mí. Todavía estoy con esa cosa de abrazos que estoy recibiendo y sorprendido todavía. Realmente el horóscopo me dijo, el domingo a la mañana decía, sorpresa, es elegido. Yo no me creo, los otros. Mirá vos. Así que dependimos de eso, mirá vos. Dependimos de eso. Ahora lo estoy mirando con más respeto a los otros. Muy bien, vamos al primer tema del día. Tiene que ver con la situación de Mauricio Macri, que dio una conferencia de prensa después de una larga indagatoria que prestó ante el juez Ollarvide y que está investigando las escuchas ilegales. Lo vemos. Escuchas ilegales. Indagaron a Macri. Las contradicciones. ¿Ustedes quisieran hacer inteligencia? No. Que hagamos inteligencia en las escuelas, en los alrededores. ¿Ustedes quisieran hacer inteligencia? No. Esto es una película que tiene como por objetivo que la policía metropolitana no salga de acá. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Detrás de todo esto, claramente, está el señor Kirchner, que entiende que el poder se administra con absoluta concentración y sometimiento. Entonces, cualquiera que ponga en riesgo esta interpretación del poder, cualquiera que genere una expectativa diferente y que pretenda volver a una democracia pluralista, con diversidad, con diálogo, con tolerancia, hay que eliminarlo como sea. Siento que el juez no ha sido ecuánime. Se lo dije a él en la cara. Él no me decía nada. Él me decía que yo tenía un empleado que se llamaba Ciro James. En su dictamen es que Ciro James engañó a la federal durante seis años. Engañó a la SIDE durante seis años. Engañó a la matanza durante tres años. Y nosotros sí, nosotros sabíamos todo lo que hacía Ciro James. ¿Para qué Palacios a James? No, de ninguna manera. Y Fino Palacios le dijo a la Nación, una sola línea termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. La Nación. Palacios. A James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. Y nosotros sí, nosotros sabíamos todo lo que hacía Ciro James. Parece realmente, parece como increíble. Y Palacios es Macri en este tema. Así que con todo lo actuado, no tengo muchas expectativas. Pero la verdad que si me guío por lo de esta tarde, me pasé más de seis horas en frente al juez, pidiéndole que me diga una causa, un hecho que yo haya hecho, algo que yo haya hecho que ponga en manifiesto que yo pertenezco a algún tipo de asociación. O a un grupo que haga cosas. El señor James no trabajó en este ministerio. No tuvo ninguna relación laboral. Que es que el señor Ciro James ingresó al gobierno de la ciudad, contratado por educación, siendo policía federal. El señor James no trabajó en este ministerio. El señor Ciro James ingresó al gobierno de la ciudad, contratado por educación. Un hecho que yo haya hecho, algo que yo haya hecho que ponga en manifiesto que yo pertenezco a algún tipo de asociación. O a un grupo que haga cosas. Entonces la verdad que fueron seis horas y pico en las cuales yo repetía todo el tiempo. Estoy acá y, bueno, en la primera parte, no quería empezar a contestar las preguntas porque quería que me diga cuál era el hecho que a él le llevaba a pensar que yo he hecho. Hay 167 llamados entre James y el fino Palacios. Desde el primero de julio de este año hasta fines de septiembre de este año. Tres meses. 167 llamadas. Por ahí ustedes piensan que este Ciro James era un cargoso que lo llamaba a Palacios. Que era un cargoso. Hay gente cargosa que llama. Ahora le voy a decir que hay más de 50 llamados de Palacios a James. 400 llamados entre Ciro James y la plana mayor de la policía metropolitana. No quería empezar a contestar las preguntas porque quería que me diga cuál era el hecho que a él le llevaba a pensar que lo he hecho. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Muy bien. Bueno, era el tramo de la conferencia de prensa de hace un ratito que dio Macri después de la indagatoria. ¿Está al tanto usted, Ernesto? Porque usted vive en el extranjero. Bueno, estoy al tanto no solamente de este episodio en concreto cuyos detalles conozco de a poco pero de la sucesión de disparates que ha sido la gestión de Macri como en su cargo en la ciudad. Porque finalmente ha hecho nombramiento tras nombramiento que ha tenido que dar marcha atrás después. Y no da ninguna impresión de tener una política coherente. Finalmente es una administración que está haciendo agua por todos lados. Y respecto a esta defensa que el argumento que es en realidad una operación del kirchnerismo más o menos así lo planteó Macri. Bueno, eso seguro que van a decirle algo de ese estilo que se puede esperar. Claro. Pero obviamente eso no tiene el menor fundamento. Jorge. Estaba pensando por un lado que una de dos. O Macri le van poniendo gente en los lugares claves de su gobierno de la ciudad sin que él se dé cuenta y no sabe de nadie que haya sido nombrado. Abel Poce, el primer ministro de Cultura que tuvo, que fue un escándalo también. Ahora, bueno, el tema Ciro Palacios y muchos otros casos donde es nombrada gente que después tiene que ser despedida rápidamente, casi cuando se hace cargo. O él nunca se entera de a quién le ponen en cargos claves de su gobierno. Con lo cual es un incompetente como jefe de gobierno de la ciudad. O realmente tiene una mala calificación para elegir sus colaboradores. Yo creo que son los dos casos juntos. Claro. No es una de dos. Creo que es un hombre muy incompetente y creo que la presencia de un hombre como él en el gobierno de la ciudad tiene que ver más con una cosa que me decía un político. El votante de la ciudad de Buenos Aires no piensa tanto en la gestión local de la ciudad sino a nivel nacional. Piensa más en el gobierno nacional. Por eso el discurso de Macri siempre es tirar la pelota hacia el gobierno nacional. Él sabe que el votante de Buenos Aires, el ciudadano de Buenos Aires está más pensando en los temas del gobierno nacional que en los locales. A él le sirve. Pero en todo caso también piensa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como un contrapoder, un contrapeso porque digamos Macri finalmente es una personalidad política votada, ¿no? Claro. Votada justamente en tanto opositor al gobierno. Mucho más para castigar al gobierno nacional en ese momento que para apoyar un hombre cuya gestión lo único que sabíamos es que estuvo al frente de Boca Junior. Ahora, ¿merecía el voto él o Carlos Bianchi el entrenador de Boca? Además, cuando estuvo cuando estuvo allí como diputado tuvo un papel completamente anodino. no iba a las reuniones, no hablaba, no intervenía en las comisiones. Yo creo como Jorge que el único motivo por el cual se lo votó fue para oponerse al gobierno. Y ya usted sabe que la ciudad de Buenos Aires siempre se ha opuesto a las causas populares. Y Nigoyen la tuvo en contra y Perón así. Cerca, claro. Lo que dice Jorge es interesante porque cada vez que votamos hubo voto-castigo históricamente en Argentina no fue muy mal en general. Es una mecánica que no es constructiva digamos. ¿Barragán? Yo entiendo por que la derecha esté desesperada que es algo que es notorio porque Macri es muy difícil de defender. Él les deja como no les deja titular él dice no pertenezco a un grupo que haga cosas. Imaginate que si vos tenés un medio que lo querés defender no te sirven ni los títulos que te tira. Es un tipo realmente poco útil. Muy bien. Vamos a cambiar de tema, señor. Dejamos el macrismo tranquilo. En este caso para hablar de algo que realmente yo creo que sorprende o nos sorprende a todos los argentinos. A la historia argentina nos va a sorprender. El matrimonio gay. Ayer los diputados finalmente sancionaron la ley de matrimonio gay que habilita a las parejas homosexuales a poder casarse legalmente. Con un debate intensísimo. Algunos discursos realmente muy interesantes. Vamos a ver el resumen y lo debatimos. Una excelente noticia. Matrimonio gay. Media sanción. Los discursos de anoche. Yo voto como cristiana porque hoy quiero votar como creyente. Es mentira que se separa. Yo no puedo separar. Porque yo no puedo ir al santísimo a la mañana y venir a la noche y decir otra cosa. la familia del evangelio es lo opuesto a la familia nuclear. Él vino a sanarnos a todos señor presidente. Y el primer mandamiento es ese amor y nosotros deberíamos respetar. Si mi voto faltara para que esos derechos existan yo con un enorme dolor votaría afirmativamente. Yo le voy a pedir la abstención. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Si empezamos a decir hoy que matrimonio que puedan ser personas del mismo sexo ¿por qué no el día de mañana tres o cuatro hermanos o quizás un mayor con un menor si se aman y si hay consentimiento etcétera? Yo no sé si estamos preparados. A mí me duele y espero que el día de mañana también nos demos cuenta que progresismo es defender los derechos de los más débiles. No, señora Presidente no terminé. Le pido dos minutos más porque hay tantos aplausos que me han estado interrumpiendo pero sigan si quieren aplaudir. La evolución según TBR Así como nunca publican que ayer llegaron y salieron 55.700 aviones en el mundo siempre que ponen el avión que cae. Bueno, ahí hubo 333 uniones heterosexuales ahora ponen los que se casan normales en la nación tapa no se ría de mí filósofos la gente el colón está escuchando Es noticia se casan los normales Es noticia se casan los normales La, 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 nación La, 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 nación Yo creo que los medios han ayudado y han sido vectores de un cambio en la mentalidad sexual del pueblo argentino y he visto a lo largo de todo este tiempo una enorme evolución Perdón, lo voy a presentar el señor Trolombati el señor este Amatisto Amatisto Hola Si prefiere en vez de Amatisto puede llamarme Ama y yo en vez de llamarlo Trolombati le diré Trolo Y he visto a lo largo de todo este tiempo una enorme evolución Más discursos de anoche Le decía recién a un grupo de compañeros que habría que haber terminado el debate después del discurso del diputado Cucovillo La verdad que yo quiero avanzar desde mi condición de padre de un hijo gay Tengo tres hijos dos varones una mujer uno de los dos varones es gay y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos Yo creo que este hijo mío que habrá muchos hijos muchos hermanos muchos padres que están en la misma situación tiene el mismo derecho que el resto de la sociedad Yo lo veo cuando hacemos cola para cuidar a mi nieto y mi hijo mayor no piensa que el que va a cuidar haciendo la cola en los días que tenemos cada uno designados es un tío gay que lo puede contagiar que lo puede deformar La verdad que no lo siente La verdad que no lo siente Pero entiendo que el matrimonio me parece que es una institución cultural armada por el ser humano y que se fue modificando a lo largo de los tiempos y entonces cuando decimos por ejemplo Ah bueno si es gay es buen trabajador ya hacemos una discriminación porque ese buen trabajador tuvo que hacer mérito desde la infancia para que no se lo note diferente y tuvo que sufrir desde la infancia desde la infancia para cubrir las diferencias que pudieron haber tenido una sociedad que lo discriminaba Sueño y termina Osvaldo Bazán primero hace una ironía dice el mundo está demasiado raro los hijos gays son los que tienen que terminar entendiendo a sus padres ¿cómo pueden pedir eso? ¿no? Pero termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo viejos quería decirle que estoy de novio qué alegría nene con un chico o con una chica Diario El Mundo de España La Cámara de Diputados de Argentina aprueba la ley de matrimonio homosexual podría convertirse en el primer país de Latinoamérica en permitir estas uniones Muy bien Bueno tema tiene varias aristas a ver Ernesto en principio quiero saber su reflexión Absolutamente en favor de esta ley de todo lo que la ley representa estoy orgulloso en realidad como argentino que como ahí se decía la Argentina sea el primer país latinoamericano que ha tomado este paso que ha dado este paso y espero ahora que en el Senado donde la lucha parece que va a ser un poco más reñida de todos modos sea aprobada la ley también ¿Qué es un matrimonio? Bueno es una unión entre dos personas que resuelven construir su vida desde el punto de vista financiero desde el punto de vista emocional juntas y no hay ningún motivo para que esto se restrija a una pareja heterosexual es una aberración ¿Le parece de alguna manera que podemos terminar esto de como decía con animales o sea teniendo relaciones sofílicas y que eso esté legalizado que tengamos relaciones con menores y eso esté legalizado ¿Podemos ir a esto que ponen como referente de...? Bueno obviamente tener relaciones con animales no es lo mismo que la relación entre dos seres humanos en primer lugar o sea que el ejemplo es completamente absurdo y en segundo lugar yo creo que hay que proteger a un menor que no es puramente responsable de sus actos mientras que dos personas adultas que por mutuo consentimiento están en una posición diferente ¿Sandra? Sí, yo lo escuchaba acá arriba bueno, yo no soy no soy católica por ahí soy creyente pero no católica y no creo la verdad que el matrimonio sea un sacramento pero sí me parece que es una institución y como tal tiene una historia y tiene una regulación política ahora también me llama la atención de una manera este casi me regocija te diría que en un momento en el que es tan difícil llegar a acuerdos políticos se haya armado esta grieta transversal para llegar a esta media sanción realmente me parece una excelente noticia ¿Orlando? Sí, estaba pensando que el hecho cultural a través de mi vida de los tiempos esta discriminación que se hacía siempre sobre el tipo de sexo que cultivaba una persona imponía un juicio moral un prejuicio moral sobre esa persona es decir lo que aparentemente era la normalidad es la normalidad o el estándar con un prejuicio moral sobre la otra persona y después yo leí mucho a un autor inglés extraordinario D. H. Lawrence que era homosexual y que tiene un concepto que lo trabajó mucho mejor que lo que yo voy a exponer lo que era esto una cosa es la moral sexual se refería a toda esa época victoriana la de persecución claro muy difícil también y otra cosa es la moral y entonces yo en mi precario conocimiento barrial decía claro puede ser más moral una puta que una presunta mujer decente de hecho estaba diciendo eso el juicio el juicio sexual nada tiene que ver con el juicio moral muy bien cambiamos de tema nuevamente en este caso para ver la reacción de un periodista que estaba eternado cuando fuimos nosotros duramente derrotados en el Martín Fierro lo vemos pues ahí las 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 Gracias.